Esta cobertura y llevando de todos los detalles del día de hoy donde Chivas tiene la mira a hacer la historia y llegar a su primer Mundial de Clubes. Mientras queremos que participes con nosotros en nuestras redes sociales arroba Fox Sports MX y nos contestes la pregunta del día de hoy si el equipo de Guadalajara está obligado a encontrar el triunfo aquí en su cancha.